A esta hora presentamos la hora de los contadores en H Radio y H Televisión. Bueno, las once con un minuto, qué puntualidades de nuestros jefecitos ahí. ¿Cómo estás, Roberto? Huesto de saludarte, presidente del Consejo Regional Valparaíso del Colegio de Contadores de Chile, en el programa La Hora de los Contadores, aquí en H Radio. Bienvenido a la radio, Roberto. Gracias, Hernán. Buenos días. Buenos días a los auditores y auditoras de H Radio de la provincia de Metorca. Veo que te aprendiste bien ya. Siempre hay confusiones. Buenos días, un lindo día de sol, por lo menos acá en Quilcue. Este día festivo, 8 de diciembre. No sé allá qué festividad se celebra o no, pero acá como estamos, acá se celebra acá en la festividad Lobasque, que es un evento religioso que convoca mucha gente. El año pasado más de 5 millones de personas. Este año es un poquito distinto. Bueno, nosotros siempre hemos vivido nosotros el tema de la festividad del 8 de diciembre acá en la zona, porque sea de Valparaíso, sea de Viña, de Quilcuevia, Alemana, era cuando cabrón los jóvenes, todavía es típico la caminata. Porque se cerraba, y bueno, ahora también se cerró, se tuvo que cerrar igual. A las 5 de la tarde se cerraba la ruta 68, y gente de Valparaíso, de Viña, de Quilcuevia, Alemana, caminaba, partían las caminatas a las 8 de la noche. Mi papá, por ejemplo, mi papá siempre iba yo, cuando a mí me acuerdo que estaba chico, que uno, tengo ese recuerdo cuando mi papá partiendo con una mochila, nosotros no entendíamos nada. Y bueno, y hasta el día de hoy es como una tradición, pero mucho más no entran ni a la iglesia, porque llegan hasta la puerta, hacen la caminata, llegan todos hechos pebres a la ciudad, no entran ni a la iglesia y se devuelven. Sí, y aquí estamos comenzando acá que la... Y a comprar, y a comprar también, ¿eh? El Nacho acá, el hijo de la Nahí, el año pasado fue en bicicleta, o hace dos años fue el que llegó muerto. Entonces siempre era típico eso, sobre todo la juventud de ir. Entonces para nosotros esto era, esto era un ambiente de festividad y uno, bueno, igual iba, porque al final iba el día del día, hoy día, por ejemplo, iba. Era los tacos que habían, era todo un evento que tú lo vives desde Valparaíso hacia Loba. Así es. Y yo trabajé muchos años en una empresa en Casablanca, por lo tanto conocí la otra parte, que eran los que venían desde Santiago, alrededor, también, ejemplo, ahí en Casablanca, la plaza de Casablanca se transformaba, todo eso se llenaba, la pileta, ocupaban las piletas, la gente peinoptaba. Y la gente de Santiago viene viajando, caminando mucho más días, hay gente que demora tres días caminando. Así es. Acá la caminata, generalmente la gente parte seis, siete de la tarde y llega durante la madrugada para poder devolverse, pero tú conocí yo el otro lado, que era la gente que venía desde Santiago, desde Marzo, caminata larga. Así que, pero hoy día suspendido, bueno, suspendido a media porque no se abrió, no se abrió, el santuario no se iba a abrir, no se abrió, pero la gente igual fue estallendo y por eso que tuvieron que cortar la ruta, como siempre la han cortado. Sí. No sé, allá en Petorca si hay alguna festividad. Me llegó a visitar a un hermano aquí, uno de mis hermanos mayores, está aquí, lo estoy viendo aquí en la puerta, estamos en vivo, en directo, un hermano de Santiago, que espero que me pase a ver a la vuelta, porque tengo una hora de programa hermano, así que, pero ojalá me parecía ver a la vuelta. Roberto, sí, una festividad del ocho, del ocho de diciembre, de hecho mi hermano que acaba de llegar, acaba de saludarme, él iba a la, si no iba a lo vasque, iba a subir arriba, al cerro, al cerro San Cristóbal. Así que ahí hacía la ceremonia, oye Roberto, bueno, el tema de, bueno, de ahí vamos a tratar de hacer un recuento de lo que ha sido este año acá en la radio, el año, este año con ustedes acompañándonos, que de verdad ha habido muy buenos comentarios, la gente agradece, uno cuando, no son muchos ya no a escribirnos, pero por ejemplo yo voy al centro y yo pertenezco a la Cámara de Comercio, los comerciantes agradecen toda la cantidad enorme de información que se ha podido entregar a través de la educación, porque se ha educado muchísimo a través de este programa, la oportunidad de que la gente participe, en los cursos de capacitación también, así que yo desde ya, tú sabes, el agradecido que estoy de poder, que se hayan contactado conmigo y haber podido hacer este programa con ustedes este año y que espero que podamos continuar el próximo, ahí obviamente se va a conversar, hay un aumento del 100% del valor, pero no importa. Roberto, eso, lo hemos hablado de lo que ha sido beneficioso para nuestro Consejo Regional del Paraíso, el poder participar de H Radio de la provincia de Petorca, y como tú dijiste, un rato más, quisiéramos hacer un resumen justamente de lo que ha sido nuestra permanencia durante todo este año en tu radio, así que nosotros también muy agradecidos. Sí, pero te vamos a llamar a un tema complicado, ¿por qué complicado? Porque se discutió y se dijo que van a haber descuentos de, frente a descuentos de impuestos a los que retiren el segundo, retiro el 10%, que para aclarar a la gente, que como yo lo entiendo, y ahí quiero que tú me digas, oye, ¿estás bien o estás mal? ¿Qué sé yo? Yo entiendo de que si yo, en promedio gané, en el último año, un millón y medio de pesos mensuales, lo que retire en abril próximo se me va a cobrar un impuesto a ese retiro. No sé si estoy... Eh, tú lo dijiste, mira, bueno, salió el segundo retiro, no vamos a entrar en la discusión, que fue lo mismo que se discutió respecto al primer retiro, de las ventajas, desventajas, conveniencia, conveniencia, para las personas, para la economía, de lo que es este retiro 10%. Pero yo creo que hoy día estamos, seguimos en pandemia, la cosa no mejora, se empeora, ya lo vimos, la región metropolitana se acaba de pasar nuevamente a... Estuvo a punto de irse a cuarentena. Así es. Estuvieron a punto de mandarlo, o a lo mejor dirían a él lo mandado a cuarentena. De hecho, por eso está aprovechando mi hermano, de hecho está aprovechando eso, por eso viniendo. Pero ya hay un cambio, ya el hecho de pasar a fase 2, restricciones, implica una serie de restricciones, los viajes interregionales. Así es. Cuarentena, fin de semana. Bueno, yo creo que el tema del 10% viene nuevamente a apoyar, a ayudar, a salvar una situación puntual que uno lo mira en el corto plazo. Y la verdad es que hay que mirarlo así porque no hay otra forma. Es decir, el efecto de retirar el segundo retiro del 10% y tal vez venga un tercer 10% es consecuencia de que la situación económica de las personas principalmente no ha sido buena. Las ayudas no han sido las que se requerían, no han satisfecho nada. Entonces, bueno, esto ayuda, ya lo vio, se vivió en el primer 10%, 66, 60, 60% más o menos estimado la gente lo invirtió en pagar deuda, en alimentos. Es decir, aquí no hubo un despilfarro de la gente. Es decir, se vio mucha compra, bueno, movió la economía. Entonces, si lo miramos, el tema es un tema de hoy. Dicía, ¿cómo solucionamos el problema hoy día a las personas? Y a todos nosotros los que estamos. Y es cierto, en este mundo, en este país. Entonces, la verdad es que no entrar a una discusión técnica, siempre decir, oye, conviene o no conviene el impacto que va a tener, que mañana no va a tener pensiones, bueno, esa es otra historia. Mañana vemos cómo solucionamos el problema, mañana el problema es hoy. El problema es que hoy día es una emergencia, es una emergencia. Exacto, si ese es el tema, pues el tema es que hoy día el 10% ayuda a muchas familias. Y es, ha sido de los beneficios de todo lo que ha entregado al gobierno, que hay que reconocer que el gobierno ha entregado muchas cosas. Ha entregado, ha tratado de ayudar, a algunos les parecerá bien, a otros no, pero el gobierno ha hecho, ha hecho, ha hecho cuestiones, ha hecho acciones. Pero el 10% no tiene para todo, es decir, no hay nada que lo compare. Primero, a la cantidad de personas que llega, que son más de 10 millones de personas, ¿cierto? Nosotros somos cerca de 20 millones, los habitantes llegan a la mitad de la ciudadanía. La forma en que llega, hace que sea de los beneficios que se han tenido que echar mano, o a lo que se ha tenido que echar mano, ha sido lo mejor. Ya, nosotros seguimos viendo cómo se siguen los negocios cerrando, complicándose, es decir, ahora viene la segunda ola que va a ser otro golpe fuerte para las microempresas, para las pequeñas empresas. Así que, pero este segundo 10%, a diferencia del primero, claro, trae algo distinto, porque se le colocó un impuesto. Es decir, más que un impuesto, se le va a hacer pagar impuesto a la renta, el impuesto a las ganancias. Que es un impuesto que todos pagamos, sea usted trabajador, como trabajador paga lo que le llaman el impuesto único al trabajo, que es en el fondo el impuesto a la renta, que lo paga en forma mensual. O el comerciante, que lo paga en forma anual. O los profesionales, o las personas que trabajan con boletas de honorario, también lo pagan el impuesto en forma anual. Todos pagamos, todos los que generamos rentas, ingresos, que se acuerdan técnicamente, es cierto, es un incremento de matrimonio, una utilidad, un beneficio. Bueno, todo eso está afecto a lo que le llaman el impuesto a las ganancias, el impuesto a las riquezas. Entonces, eso existe en Chile desde el año 1924, que nosotros no tenemos impuesto a la renta, sino el impuesto de ahora. Bueno, entonces, lo que acá, lo que se diferencia, el segundo retiro, el primer retiro, y aquí nos vamos a tomar todo el tiempo que sea necesario, te decía yo, Hernán, porque hoy día es un día relajado. Vamos a decir, entre comillas, vacaciones, porque hoy día, Hernán, en realidad, cuando uno dice mañana es feriado, la verdad es que uno se ríe, pero si no lo pasa en la casa. Sí, no puedes salir. Sí, pero vamos a ser un poquito relajados. Entonces, entendamos que el primer retiro no tuvo efecto impositivo. Y este segundo retiro sí tiene un efecto impositivo. Este es un proyecto que, para el hilo del gobierno, al delante, que presentó la oposición, al final convirtieron. Pero lo que traía este proyecto, traía de la mano el que hay que pagar impuestos. Entonces, primero hay que entender lo siguiente. Un trabajador, cuando percibe una remuneración, te afecta el impuesto a la renta. Así es. Yo dije yo, el impuesto único al trabajo. Pero el impuesto único al trabajo, o el impuesto a las personas, que es distinto el impuesto que pagan las empresas, porque eso es una tasa fija, que hoy día es un 25%. Bueno, las personas, cuando quedan afecto, si es trabajador dependiente, queda afecto a lo que se llama el impuesto único al trabajo. Y si usted es un trabajador independiente, es un profesional que persigue honorario, o es un contribuyente que retira utilidades de su empresa, bueno, ellos quedan afecto a lo que se llama el impuesto global complementario. Que en ambos casos, sea impuesto único al trabajo, sea impuesto global complementario, se aplica un impuesto que es una tasa progresiva por tramo. Es decir, va por tramo el efecto del impuesto. Entonces, hay una tabla de pago de impuesto, que es similar. La tabla de impuesto único al trabajo es similar a la tabla de global complementario, porque están expresadas en unidades tributarias mensuales. La unidad tributaria mensual es una unidad de medida, así como la UEF, es una unidad de medida. Bueno, la unidad tributaria mensual es una unidad de medida que se usa para efectos tributarios. ¿Ya? Para que entienda la gente, hoy día la unidad tributaria mensual del mes de diciembre son 51 mil y tantos pesos. 51 mil y tantos pesos. ¿Para que entiendan? Sí. Entonces, el impuesto que paga el trabajador en forma mensual, se le aplica una tabla de impuesto único que está expresada en UTM, en unidades tributarias mensuales. Se toma la unidad tributaria mensual del mes. Y la anual está expresada en unidades tributarias anuales. Es decir, cuando me voy por tramos, entonces voy midiendo si es mensual UTM, si es anual UTA, unidad tributaria anual. Y una unidad tributaria anual es 12 veces una unidad tributaria mensual. Si nos llevamos números para el mes de diciembre, que ya la unidad tributaria mensual está definida, la unidad tributaria mensual de este mes de diciembre son 51 mil 029 pesos. Por lo tanto, la unidad tributaria anual, de ahí me van a entender los auditores y auditoras, porque estoy diciendo esto, estas cosas, la unidad tributaria anual son 612 mil 348 pesos. Es un número que hay que tenerlo presente. Ya. Entonces, un trabajador, cuando persigue una remuneración, ¿ya? Queda afecto al impuesto, pero siempre hay un tramo exento, ¿ya? Que son las primeras 13 UTM. Entonces, hay un tramo que uno queda exento de impuestos, no paga impuestos únicos al trabajo, ni paga impuestos a un lado complementario. El primer tramo está exento y después se empieza a aplicar una tasa progresiva por tramo, que parte en un 4, después va en un 8, un 13,5, hasta llegar a la tasa máxima, que hoy día es un 35%. Esa es la tasa máxima de la tasa marginal más alta de la tasa. Entonces, entonces, todos quedan afectos. Entonces, claro, la persona que gana 360 mil pesos mensuales, se le aplica la tabla, se le aplica el impuesto mensual y no paga impuestos. Queda exento porque está bajo el tramo, está bajo el monto exento. Pero si la persona gana 3 millones de pesos, entonces a la persona sí se le aplica un impuesto, porque sobre 3 millones de pesos yo tú ya estás pagando impuesto mensual, impuesto único al trabajo, ¿ya? Entonces, esa situación es algo que nosotros es el día a día, bueno, esto lo vivimos todos los meses, lo vivimos todos los años, ¿ya? Así funciona esto. Ahora, un trabajador dependiente recibe una regulación, el trabajador dependiente gana el sueldo mínimo, 360, que gana 500 mil pesos mensuales. 500 mil pesos mensuales. Pero a esos 500 mil pesos mensuales, a él le quitan un 20% promedio, ¿cierto? Si la AFP, seguro, 60, salud, ¿ya? Por lo tanto, de los 500 mil pesos, el 20%, ¿cierto? Que son 100 mil, ¿verdad? Esos 100 mil se lo descuentan y el trabajador tiene afecto sobre 400 mil pesos. Ah, ya. Los 500 mil pesos, menos lo que le descuentan desde el punto de vista legal, cotizaciones, salud, queda con una renta imponible de 400 mil. Y sobre 400 mil, a él se le lleva a esta tabla de impuestos de carácter mensual, ¿ya? Y ahí, como te digo, depende si está, depende del tramo donde tú estés, si pagas o no pagas un impuesto único al trabajo, ¿ya? Eso es lo que funciona. Después, dice la ley, bueno, al final del año, se tiene que pagar lo que se llama el impuesto global complementario, el impuesto a las personas, el impuesto final. ¿Y qué es lo que tiene que hacer usted ahí? Tome todos sus ingresos tributarios. ¿Cómo que es? Mire, ¿usted tiene sueldo? Sí, los sueldos. ¿Usted tiene inversión en fondos mutuos? ¿Tuvo ganancias? Súbelo. ¿Tiene dividendos de acciones? Súbelo. Oiga, ¿tiene usted una pequeña empresa o tiene retiros? Súbelo. Entonces, tú formas una base de global, vas a hacer una base imponible, que son todas tus rentas tributarias que tú percibiste en el año. Todo se suma. Todo se suma. Entonces, seguimos haciendo diferenciación. Entonces, dice la persona, no, pues yo lo único que gané en el año es sueldo. Ah, entonces usted, mire, usted pagó el impuesto en forma mensual. Entonces, si usted no tiene ningún otro ingreso, usted no tendría obligación, no tendría, porque hasta antes no era obligatorio. Hoy día queda la opción, usted no estaría obligado a hacer declaración anual porque usted ya pagó el impuesto mensual. Pero como la ley cambia tanto en el tiempo, ha cambiado tanto en el tiempo, hoy día una persona, un trabajador que recibió solamente sueldo en el año, al final del año, él puede ir a la base de global complementario y recalcular su impuesto. Y a lo mejor tiene devolución de impuestos. ¿Por qué? Porque el impuesto global, el impuesto anual, le va a dar un monto y si él pagó más que ese monto, le van a dar la diferencia. Eso es la ley de la renta hoy y que ha sido con algunas variantes, algunas muchas variantes, pero es lo que nosotros hemos convivido desde el año 1925 a la fecha, con muchas variaciones. Ahora, lo que viene, viene esto de la ley de la renta, esto del 10%, y el 10%, como decía yo, trae de la mano un impuesto. Y aquí es lo que hay que entender, porque es lo que uno está viendo la gente preguntar. Voy a quedar a efecto impuesto, ¿cuándo voy a pagar el impuesto? ¿Sobre qué voy a pagar el impuesto? Entonces aquí hay que, lo primero es precisar algo. Lo que dice la ley hoy es que no van a pagar impuesto a la renta aquellas trabajadoras, aquellas personas, ya, que hayan obtenido una renta imponible anual, inferior a 30 unidades tributarias anuales. Y por eso, ¿y qué significa eso? Saquen la cuenta, le digo, multiplique 30 por los 612 mil que le dije en delante. Eso le da 18 millones 370 mil pesos. Significa que si usted, en el año, su renta imponible, como trabajador, era lo que está diciendo Nara, porque yo te escuché en tu comentario, porque aquí viene, aquí hay una, no hay una confusión. Yo creo que hay un tema de interpretación. En este mundo, todo lo que uno lee, como la ley, porque aquí, de hecho, la ley no ha salido publicada todavía, no la ha visto publicada, pero está la norma ahí, uno baja la ley que está en el Senado. La ley dice que si tu renta imponible, como trabajador dependiente, en el año, es inferior a 30 UTA, tú no vas a pagar impuestos, por lo que tú retires del 10%. Este segundo retiro. Lleva un número. Si usted en el año ganó igual o menos que 18 millones 370 mil pesos año 2020, porque lo estoy sacando con la UTM, la UTA del diciembre de 2020, si usted ganó menos, si usted ganó 18 millones 370 mil pesos en el año 2020, significa que usted ganó un promedio, un millón y medio mensual, o un millón 530 mil mensual, ni yo a lo por 12. Entonces le está diciendo, en ese caso, en ese caso, si usted ganó un millón 500, ya ajustado, un millón 530, tomando los valores reales, si usted ganó menos de un millón 500, ganó a lo máximo, un millón 530 mil pesos mensuales durante el año 2020, y usted retira 500 mil, retira un millón, perdón, retira un millón, retira dos millones, retira tres millones, usted no va a pagar impuestos a la renta, no va a pagar este impuesto, porque usted está bajo lo que la ley señala. Pero si usted ganó sobre las 30 UTA, sobre 18 millones 370 en el año, sobre un millón 500 mil pesos mensuales en el año 2020, entonces usted queda afecto a una tasa progresiva, usted queda afecto a impuestos. De ahí le vamos a colocar un ejemplo de eso, ¿me entiende? Entonces ahí se empieza a aplicar. Y ahí hay una tabla que está en la ley. Por ejemplo, si usted ganó promedio mensual entre un millón y medio y un millón 530, los números, usted paga una tasa de un 2,2%. ¿De qué? Si usted ganó entre un millón 530 y dos millones 550, usted paga un 4,52%. Eso para que la gente entienda. Entonces acá hay un gran número de personas que no van a quedar afecto a impuestos. Ahora, ¿cuándo se aplica el impuesto? ¿Cuándo tengo que pagar el impuesto? Eso es muy importante. ¿Quién retira? Todos estamos esperando el 10% y lo queremos retirar ahora, ¿cierto? Algunos lo van a poder retirar todo ahora. Otros lo van a poder hacer en dos pagos, ¿cierto? Los que están sobre el millón... Permíteme hacerte un punto, Roberto. Permíteme hacerte un punto. Hoy estamos con Roberto Lucero, presidente del Consejo Regional del Paraíso, del Colegio de Contadores, en el programa La Hora de los Contadores, aquí como todos los martes. Y, oye, te voy a hacer un punto ahí. ¿Qué pasa que si yo voy a retirar 3 millones de pesos, y me van a pagar en dos cuotas, me van a pagar una cuota, como el 22, 23, se calcula, o 17, 18, por ahí están calculando. Y al parecer no van a alcanzar a caer el segundo pago antes del 31 de diciembre. Por lo tanto, va a pasar para enero, ¿ya? Entonces, lo que yo retire en el mes de... O sea, en el año 2020, que me entreguen un millón y medio, eso lo tengo que... No me descuentan de ahí el impuesto, sino que me van a hacer pagar. Si es que yo tengo que pagar, me lo van a hacer pagar en abril del 2021. Y al resto que pase, que tenga que ahorrar un millón y medio en el 2021, en enero del 2021, en la segunda cuota, va a salir para el 2022. ¿Estoy claro o no estoy? Exacto, porque es justamente lo que yo te iba a decir, lo que te iba a complementar, tú me lo dijiste muy claramente. Las personas que retiren este año, lo que retiren, quedaría afecto impuesto, si es que queda afecto impuesto, va a quedar afecto impuesto y va a tener que pagar ese impuesto en abril del 2021. Porque se tiene que pagar, va a ser un impuesto a la renta, se va a hacer a través del formulario 22, para que la gente entienda. Pero si usted no lo retiró este año y lo va a retirar durante el año 2021, usted entonces va a quedar afecto, si es que queda afecto impuesto, ya dijimos, hablamos en los tramos, si usted queda afecto impuesto, usted va a pagar ese impuesto en abril del 2022, porque es un impuesto anual. Es un impuesto anual. Así es. Por lo tanto, lo va a pagar en abril del 2022. Entonces, claro, los que retiren todo este año, acuérdate que estuvo entre un millón y cuatro millones de trescientos, ¿cierto? En el tramo, dependiendo de los motos. Entonces, las personas que retiren todo este año, que lo puedan retirar todos, lo puedan retirar porque ahí va a depender de lo que estábamos hablando recién, y eso lo va a definir bien la FP, usted va a quedar afecto impuesto. Si queda, para ahora, ¿cuánto? Pero si usted retira un millón, a usted le van a pasar el millón. A usted no le van a descontar el impuesto. A usted le van a pasar un millón ahora. Lo que pasa es que usted en abril del 2021, si queda afecto impuesto, va a tener que pagar un impuesto sobre ese millón. Yo de ahí le voy a dar un ejemplo. Y los que lo hagan en dos pagos, una parte va a quedar afecto impuesto, o quedaría afecto impuesto en abril de 2021, y la otra va a quedar afecto, quedaría afecto en el abril del 2022. Eso es en términos de cómo se va a pagar, cómo se va a pagar este impuesto, cuánto me lo van a descontar. Una de las preguntas que había, muchas que era, ¿pero cuánto voy a recibir? Lo que usted pidió. Si usted pidió un millón y medio, le van a pasar el millón y medio. Si usted pidió dos millones, le van a pasar los dos millones de pesos, siempre y cuando tenga esos fondos. Tiene que tener los fondos, si no llega a ni pedir aquí. Si tiene dos millones, entonces le van a pasar los dos millones. Pero usted va a tener que pagar, tiene que entender. Entonces, eso es súper importante entender. Pero te digo, es decir, el grueso, el grueso de las personas que van a recibir estos dineros, este 10%, podrían quedar liberados. Porque, para entender el ejemplo, Hernán, mira, yo traje dos ejemplos. ¿Ya? Ya. Voy a irme al tope máximo. El tope máximo está hablando que vamos a fijar en un millón y medio. Por términos simplistas, Hernán. Sí, sí, sí. Porque en el estricto rigor, usted tiene que multiplicar 30 UTA y dividirla por 12. Eso te da más o menos un millón quinientos treinta mil y algo más. Sí, sí, sí. Pero dejémoslo un millón y medio. ¿Ya? Para que la gente... Entonces, si usted gana un millón y medio mensual y va y retira su fondo, retire uno, retire dos, retire tres, retire el máximo, cuatro millones. No va a pagar impuestos. Ni en abril de 2021, ni en abril de 2022. Si usted gana un millón seiscientos mensual promedio, mensual, si usted gana un millón seiscientos mensual, y aquí hay también confusión en nada, porque uno, la ley habla de renta imponible y por ahí vi una, vi una instructivo de la, que son de gobierno, que te habla de renta, de sueldo líquido. Entonces, ya estamos confundiendo el tema. Gracias. O es sueldo, claro. Bueno, yo voy a quedarme con lo que dice la norma, que es renta imponible. Es decir, cuando yo hablo de renta imponible sobre la cual se aplica el impuesto, si usted gana un millón seiscientos mensual, significa que ganó más de dieciocho, gana más de dieciocho millones de tres setenta anual, ganó más de treinta utilidades tributarias anuales en el año 2020. Si usted está en esa situación, usted sí va a quedar afecto impuesto. ¿Cómo? Porque como es una tabla, si usted gana un millón seiscientos mensual y retira un millón de pesos, retira un millón de pesos de la AFP, usted va a pagar ochenta mil pesos de impuestos en abril de 2021. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la tabla, entre un millón seiscientos y dos millones quinientos que usted gana mensual, se le va a aplicar una tasa de un cuatro punto cincuenta y dos de impuestos en el fondo del factor cero coma cero ocho. Un millón por cero coma cero ocho le da ochenta mil pesos mensuales. Ese es el impuesto. Si usted gana un millón seiscientos mensuales y retiró dos millones de pesos, entonces usted va a pagar ciento sesenta mil pesos de impuestos en abril del dos mil veintiuno. ¿Por qué? Porque dos millones por cero cero ocho. Si usted gana tres millones de pesos mensuales y también retiró, no nos discriminemos, no digamos, no, usted no tiene derechos, si todos tienen derecho a sacarlo, si la plata es de euro. Usted gana tres millones de pesos mensuales, es decir, usted gana tres millones de pesos mensuales, ¿cierto? y usted retira un millón de pesos de impuestos, retira un millón de las FPI, entonces usted va a pagar ciento treinta y cinco mil pesos de impuestos. ¿Por qué? Porque en el tramo, cuando usted está en los tres millones de pesos mensuales, el factor ahí es cero coma trece cinco, o trece coma cinco por ciento. El otro era ocho por ciento. ¿Me entiende? Sí. Entonces, esa es la relación. Es, dependiendo de lo que yo gané en el año dos mil veinte, es la tasa que me van a aplicar siempre y cuando yo haya ganado más de un millón y medio mensual durante el año dos mil veinte. Perfecto. Así está hecha la norma, Hernán. Perfecto. Ya, así está hecha la norma, pero aquí falta la letra chica, falta la interpretación en este caso del servicio expuesto interno porque y tiene que salir una circular y tiene que salir una resolución y hacer circulares. ¿Por qué? Porque tú lo partiste diciéndonos, mira, te voy a poner tu caso. Tú no tienes sueldo, tú tienes retiros. Sí. Y sacas y tenías derecho a AFP porque tenías el fondo guardado. Sí. Entonces, si yo te pregunto ¿y a ti te afecta esto? No tengo idea. No tengo idea. ¿Por qué? Y yo te voy a decir no, pues no. Si tú no estás aquí la norma está diciendo si usted tuvo una renta imponible como trabajador dependiente durante el año dos mil veinte sobre eso está comparando. Pero yo creo que está malo. Yo creo que están equivocados porque porque resulta que ese trabajador esa persona que solamente percibió sueldo por retirar el 10% se da al afecto impuesto y tú o yo que yo también yo tampoco tengo sueldo yo también tengo retiro yo también tengo una empresa yo tengo una consultora y hago boleta de honorario mira y hago boleta de honorario y tú tienes una empresa tú haces retiros y a lo mejor tienes boleta de honorario y nosotros nos estaríamos quedando afuera es decir nosotros nos vamos sin impuesto. O sea si ¿pero por qué dice uno? Bueno es que yo estoy leyendo la ley y así está escrita la ley mira yo creo que ahí hay un error te lo anticipo va a generar confusión en este minuto el garrotazo del impuesto se lo están pegando como está escrita la norma se lo están pegando a los trabajadores dependientes señores y señoras auditoras auditores así está uno lee y así lee y además porque así porque ustedes son los que dejen que hacer el trámite de ese pago te fijas entonces yo creo que hay que esperar un poquito primero que nada tener esa claridad de que el impuesto se va a pagar en abril de este año y en abril de 2022 es un impuesto anual no te van a descontar ese impuesto ahora tú no vas a tener que declarar tú vas a tener que hacer la declaración anual ya la obligación va a ser de la persona esas cosas son las que hoy día tenemos que tener presente para poder hacer este cuando vayamos a retirar entonces la gente se pregunta pago el impuesto pero ya un poquito lo aclaramos mira yo creo Hernán que aquí queda en este minuto está para la interpretación pero yo creo que esto tiene que ser precisado tiene que ser interpretado por el por el legislador en el sentido de que cuando habla de rentas imponibles cuando habla de las 30 UTA esto debiese ser rentas imponibles que tú percibiste durante el año 2020 que pueden ser producto de sueldo retiro dividendo rescate dividendo intereses ¿ya? ¿me entiendes Hernán? sí eso está hoy día no está claro es decir no está claro porque la ley no lo dice así ¿ya? y yo creo que eso va a tener que ser corregido va a tener que ser interpretado de esa manera hoy día eso claro uno dice trabajadores benditos yo te ponen mi caso yo retiré el primer 10% voy a retirar el segundo 10% pero yo en este minuto yo no tengo sueldo yo hago retiros de empresas lo mismo yo porque yo no tengo sueldo entonces yo miraba y decía me salvo yo no tengo ese efecto tengo ese problema yo porque yo no tengo sueldo pero yo creo que está mal yo creo que ahí ahí hay un vacío que se quedó creo que va a tener que ser rectificado porque para mí debiese ser si usted durante el año 2020 sus ingresos todos sus ingresos no superaron las 30 UTA es decir no superaron los 18 millones 370 mil pesos si usted retira entonces usted no paga no paga este impuesto adicional mira muchos se preguntan también la gente dice pero por qué tengo que pagar impuesto si esa plata es mía si po estimado auditor estimada auditora es cierto que es suya y la que me retuvieron a mí es mía y a ti es nada la tuya pero voy a decir una cosa cuando usted le pagaron 500 mil pesos ya le retuvieron 50 mil pesos le retuvieron 50 mil pesos que es el fondo de pensiones ya y esos 50 mil pesos se lo llevaron a una ASP a un fondo de pensiones cierto sobre cuánto pagó impuesto usted sobre los 500 mil no usted pagó sobre los 500 mil menos los 50 mil que le descontaron que sumado a los otros descuentos legales que son promedio 20% significa que usted no pagó impuesto sobre ese fondo de pensiones y cuándo va a pagar impuesto cuando usted se jubile a usted le van a empezar a devolver ese fondo le van a empezar a restituir su fondo de pensiones y cuando usted le empiece a pagar su fondo de pensiones usted va a estar a fecho de impuesto ¿a qué impuesto? al impuesto a la ley de la renta entonces la gente cuando dice ¿pero por qué me están descontando dos veces? no, si usted nunca pagó impuesto sobre el fondo de pensiones qué buen punto que tocaste Roberto porque justamente eso es lo que yo ignorantemente también creía ahora acá de aclarármelo ¿por qué? porque yo en el último trabajo hace más de dos años atrás estuve en la arriba en Calama y teníamos buen sueldo un millón y medio aproximadamente un millón cuatrocientos un millón y medio y me descontaron impuesto a la renta entonces yo también pensaba bueno y si yo ya pagué cuando me descontaban ¿para qué impuesto a la renta? ¿por qué tengo que pagar impuesto de nuevo? claro es eso es lo que te estoy explicando lo que estoy explicando en este minuto es cómo son las cosas miren yo acá lo último que voy a terminar de decir del 10% para no aburrir a los auditorios es que es que primero que nada mira aquí hay un tema primero que nada la gente tiene que entender yo ayer estuve en Villa oye pasé por varias de la AFP pero estaba haciendo algunos trámites míos estaba con mi señora haciendo trámites de la consultora pero no tenía pero pasaba oye las filas que había en la AFP y después tú lees las noticias ven las noticias y la gente lo que dice ¿y qué está haciendo en la cola? no es que vengo a saber vengo a sacar mi clave única o cuánto tengo no la pude sacar por internet y muchas veces vengo a saber cuánto me queda vengo a saber cuánto tengo que pagar de impuestos y se está arriesgando al ir a la AFP con toda esa información está en internet claro o la gente ayer que fue a la AFP porque no pudo no pudo ingresar no pudo ingresar no pudo hacer la solicitud pero si no era ayer es el jueves entonces los auditorios que están escuchando miren a partir del jueves usted puede ingresar entra a su AFP al portal de la AFP donde usted pertenece y si no se acuerda va ahí a la superintendencia de pensiones ya al portal y usted puede buscar en qué AFP está hoy día todo se puede hacer por internet entonces usted el jueves lo que tiene que hacer es ingresar a su AFP y pedir su 10% y para eso usted no necesita clave no necesita clave claro ¿entiendes? ahora usted me va a decir que no va a retirar el millón de pesos si es que tiene que pagar 80 mil pesos de impuestos ¿lo va a pensar? no lo va a pensar si lo va a retirar igual no se preocupe hoy día de eso hoy día preocupe de retirar su 10% si usted lo necesita si usted lo necesita retire su 10% pero ¿cuánto? lo que le quede lo que le quede si usted entonces no vaya a la AFP a hacer esas preguntas si esas preguntas hoy día no tienen sentido para mí no tienen sentido usted retire su pay a retirar su 10% y retire todo lo que pueda usted lo necesita no necesita clave para poder retirar su 10% usted echa con su RUT y lo pide y listo tengo que pagar impuestos no se preocupe todavía se va a pagar impuestos o no se va a pagar impuestos porque si usted tiene que pagar impuestos eso es en abril del próximo año ¿me entiendes? entonces es lo que hay que hoy día tener el jueves va a ser caos ¿para qué andamos con cosas? va a ser un caos sí y estamos con estamos con la pandemia estamos con los índices subiendo estamos volviendo viene la segunda ola y el daño y el daño es para todos y hay que aprovechar toda la tecnología para esto y el daño es para todos Roberto ese es el tema y por supuesto escuchar a Roberto que es un experto tributario que está conversando con nosotros y es una persona experta en lo que está diciendo él lleva muchísimos años toda la vida trabajando en estos temas y por supuesto la explicación que él ha dado ahora la vamos a subir la vamos a subir si usted llegó tarde al programa la vamos a subir a toda nuestra plataforma para que usted escuche a Roberto que va explicado con peras y manzanas lo que va a ocurrir este jueves con el pago de impuestos con los que van a pagar con los que no van a pagar muy interesante la conversación contigo Roberto como siempre hemos hecho la idea de educar así como tenemos estamos muy contentos tú sabes con el programa educación financiera que cada día también ha ido creciendo y cada día Alejandro Mancilla me sorprende con cada invitado compadre y de hecho ahora ahora esta semana me está por confirmar vamos a hacer el último programa con con el ex presidente del Banco Central que también fue ministro José de Gregorio gran economista un hombre de mucho prestigio en la economía chilena va a estar con nosotros en el último programa de educación financiera porque eso estamos haciendo como el programa el día domingo que se llama AgroChile voy a tener a Ronald Brown Tulubicay a él es el presidente de los exportadores de frutas de Chile va a estar con nosotros este viernes que son que yo ya tenía los compromisos desde antes ese programa sí lo voy a hacer a las 10 de la mañana un programa con Ronald Brown que vamos a hablar sobre la exportación de frutas de Chile la importancia que ha tenido la agricultura en nuestro país son temas educativos Roberto que hemos hecho y de verdad que bueno haberlos tenido todo este año con nosotros y haber entregado tanta buena información a tanta gente también y un convenio muy importante que se firmó también con los contadores de la provincia de Petorca ¿cuál es tu balance de esto? Sí yo quisiera estamos hoy día este es el último programa de este año de la hora de los contadores de acuerdo a lo que convenimos con el NAL este es el último programa era importante ver un tema contingente que es súper importante ese tema contingente y ahora un poquito nos gustaría justamente como es el último programa resumir lo que fue para el Consejo Regional Marparaíso estar en HE Radio contribuir con un granito de arena a lo que tú has hablado de educación contribuir con aportar con un granito de arena en aclarar en explicar los temas que son temas que nosotros manejamos conocemos sabemos y dentro de nuestro servicio a la comunidad nuestra orientación a la comunidad nosotros eso lo entregamos y es lo que hemos querido hacer en este programa la gente que quiera nosotros tenemos una dirección de consultoría atendiendo todas las consultas que puedan haber en nuestro servicio a la comunidad nosotros podemos orientar a las personas hoy día estamos por teletrabajo así que todo es por correo pero para aquellos que quieran hacer alguna consulta específica cualquiera sea que tiene que ver hoy día con el tema contingente que hay uno de los temas contingentes porque después está el tema de la boleta electrónica que otro pero también estamos abiertos contacto contacto arroba contadores regional valpo punto cl contacto arroba contadores regional valpo punto cl o ingresar a nuestra página web triple doble contadores de colegio contadores triple doble colegio de contadores punto cl triple doble colegio de contadores punto cl ¿por qué? porque nosotros le ganamos y en la página nuestra hay un banner que usted lo pide hay un banner claro así que la gente oye van a recibir nosotros estamos atentos a las consultas nosotros si hubiésemos estado en su presencial estaríamos en una oficina abierta al público en nuestro allá en Valparaíso pero hoy día como es todo por teletrabajo todo a distancia la gente puede hacer la consulta a través de correo no puedo decir teléfono porque estamos no estamos en el colegio entonces pero contacto arroba contadoras regional punto cl nuestra página triple doble punto colegio contadores punto cl el banner que está con H.E. Radio por supuesto atendemos todas las consultas que puedan haber que quieran tener las dudas que quieran tener que tenga la gente respecto a este tema y esto va asociado a este último programa hoy día de H.E. Radio de la provincia de Petorca un programa que parte cuando conversamos la primera vez con Hernán cuando nos conocimos era justamente lo que nosotros queríamos era llegar a la provincia de Petorca haciendo este tipo de aporte un aporte educativo un aporte de aclaración de temas contingentes que lo hemos hecho nos faltó a lo mejor y ahí nos ganó mi estimado Alejandro Mancilla con educación financiera nosotros nos podríamos haber hecho un poquito más de educación financiera también desde el punto de vista nuestro contable sanitario laboral bueno es un tema que está ahí pendiente que tenemos que resolver que lo podemos hacer el próximo año claro en algún momento hacerlo eso nosotros para nosotros ha sido muy satisfactorio muy gratificante el estar en tu radio en H.E. Radio provincia de Petorca que yo siempre te he valorado y te he dicho lo grande que es tu radio lo que tú haces tu programa no es una radio más de farándula nos salimos de todos los temas claro todos los programas que tú tienes son programas que van orientados a la gente a la información claro de información de comunicación ya nadie está enverteciendo los otros programas pero eso es lo que a nosotros nos gustó de tu radio y para nosotros ha sido gratificante y fue muy gratificante también el llegar acá y saber que existía una asociación gremial de contadores de la provincia de Petorca con lo cual nosotros hicimos un convenio y es un convenio que está vigente y que va a seguir vigente en el año 2021 un convenio donde los profesionales los contadores y contadoras de esta asociación gremial pueden recibir los beneficios que nosotros entregamos como consejo regional en términos de capacitación en términos de charla todo lo que sea eso está vigente y bueno nosotros también estamos muy agradecidos de haber podido firmar este convenio invitar a los profesionales y profesionales a los profesionales de la contabilidad de la provincia de Petorca que se que se incorporen a esta asociación gremial la verdad que nosotros te acordás veníamos con una idea yo lo sabía yo te lo dije al principio nosotros veníamos con la idea de levantar un consejo provincial del consejo regional del paraíso del colegio de Chile en Petorca esa era la verdad pero nos encontramos con esta asociación y del primer día tremendo respeto a esta asociación gremial tremendo respeto a sus dirigentes y dirigentas tremendo respeto que nosotros tenemos y que le dijimos miren ¿saben qué? vamos a hacer ningún consejo provincial acá vamos a hacer un convenio con ustedes y vamos a incentivar y es lo que estamos haciendo ahora de que los profesionales de la contabilidad de la provincia de Petorca si no quieren ingresar al colegio de contadores de Chile háganlo en la asociación gremial porque si lo hacen en la asociación gremial de contadores de la provincia de Petorca van a tener los beneficios que tienen con nuestro consejo regional con nuestro consejo regional no es con el colegio de contadores de Chile en C23 ¿por qué digo esto? porque el colegio de contadores de Chile también da curso también da charla en la sede nacional para todos los colegiados y colegiadas de todo Chile pero si usted es una asociación gremial y quiere tomar un curso del colegio de contadores de Chile no le van a dar el pase como colegiado usted no es colegiado ni colegiado pero con nosotros sí a eso es la diferencia ¿me entiende? así que eso para nosotros ha sido muy gratificante ha sido muy bueno este programa donde nosotros hemos creemos haber aportado con un granito de arena a la a la educación a la aclaración ¿cierto? de temas a la acá en la provincia y bueno hoy día estamos terminando el último programa del año 2020 esperamos seguir en el año 2021 ¿ya? y esperamos poder hacer otras cosas mira justamente mientras tú hablabas yo estaba pensando y ya acabo de se me acaba de ocurrir llevar el programa a un a un espacio abierto donde yo ahora cuento con un medio para poder televisar estos temas y y poder salir no solamente por 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 el zoom sino por streaming por 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 las por las páginas que yo tengo y que vengan ustedes ahí por fin poder conocerlos personalmente y hacer un un programa conjuntamente con esta asociación de de contadores de Petorca y hacer un encuentro sé que por el tema de la pandemia nos podemos juntar 50 personas a lo mejor no nos vamos a juntar 50 personas podemos juntar los 30 o 25 personas pero hacer un encuentro acá en Cabildo me encantaría poder hacerlo que este programa saliera del estudio y se instalara en un colegio en un en un salón donde poder juntarnos y poder compartir no solamente con los contadores de la provincia de Petorca sino compartir también con la comunidad con sobre todo con los comerciantes sería muy interesante se me acaba de ocurrir ojalá podamos madurarlo en enero y ver fecha y todo eso si es que si es que es muy importante si es muy importante lo que tú dices que que lo que nosotros pretendemos a donde nosotros queremos llegar no es solamente a los profesionales de la contabilidad también es es a la comunidad es a los comerciantes nosotros intentamos tú lo sabes poder hacer un convenio con la cámara de comercio de Petorca la verdad es que nunca lo logramos nosotros tenemos un convenio con la cámara de comercio de Quilpue tenemos un convenio con la federación de cámara de comercio de la quinta región donde yo sé que Petorca pertinece pero la verdad es que nosotros estamos abiertos a disposición de poder dar charlas de poder apoyar asesorar orientar a los comerciantes sobre todo a las BIPINES es una orientación es un servicio que nosotros es lo que nosotros estamos ofreciendo la verdad que lamentablemente no pudimos concretar nada con la cámara de comercio de la provincia de Petorca ojalá que lo pudiéramos hacer en el año 2021 porque eso es entregar es aportar orientar entiendes no es que nosotros le hayamos nosotros no es que le estamos ofreciendo un otro servicio eso es lo que la gente tiene que entender también cuando nosotros damos servicio a la comunidad orientable eso son orientaciones porque cuando la persona necesita un asesor tiene que buscar un asesor por supuesto que nosotros le vamos a decir contrate un asesor o una asesora colegiado que sea colegiada o que pertenezca a la asociación gremial de la provincia de Petorca eso es porque porque detrás de eso hay un estatuto hay un código de ética hay un aval en el sentido del servicio que da ese profesional eso es lo que nosotros ofrecemos pero nosotros abiertos al llegar todo lo que podamos apoyar en charlas a la comunidad y esperamos que ojalá en el año 2021 realmente sea así la verdad es que que nosotros tenemos la mejor disposición nosotros tenemos convenios muchos convenios con las universidades ya acabamos ahora acabamos de entramos a integrar una nueva organismo que se llama COSO COSO creo que es es un es una organización que se creó bueno me sé la pura sigla no más pero que ya fui a una reunión donde está está a cargo de la dirección del de la de la tesorería de la tesorería regional de Valparaíso ya en conjunto con el la el serenio de hacienda o de serenio de hacienda o lo que el asesor de hacienda de la región de Valparaíso y participan otras personas otro otro ente más ese tipo de organizaciones son con el con el ánimo de poder generar instancias de conversación para poder ir en apoyo de la comunidad en todo lo que nosotros perfecto oye hemos llegado al final del programa ya son las 11 con 56 minutos una hora conversando con Roberto Lucero que nos ha dejado súper clarito ahí con el tema del 10% y por supuesto hicimos un pequeño recuento de de lo que ha ocurrido con con este con este convenio con ustedes de hacer este programa en H Radio y por supuesto esperamos el audio para el saludo que habíamos quedado que va a estar saliendo en los próximos días de de parte del 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 consejo regional Valparaíso hacia no solamente a los contadores como hemos dicho sino que a la comunidad en general porque esto por ejemplo lo que del 10% involucra a los contadores o sea los contadores van a terminar haciendo la pega de ver el descuento y hacer el tema de la renta en abril próximo por lo tanto nosotros una de las cosas que hemos hecho también es tocar los temas de la contingencia nacional en estos programas que hemos hecho que ya me olvidé de las cifras de programas que alcanzamos a hacer este año y que esperamos ¿no es cierto? continuar el próximo año 2021 haciendo muchísimas cosas y esta idea madurar esta idea de poder sacar desde el estudio a un lugar el programa a la hora de los contadores y poder hacer una buena charla con invitados y todo eso así que vamos a madurar esa idea que creo que sería muy bueno que sepa si Hernán vamos a mandarte la cápsula de saludo de aquí a fin de año la estamos elaborando ya perfecto contentos nos vamos porque por lo menos dejamos acá dos programas adicionales educación financiera con Alejandro Macías que nace justamente en un programa que nosotros trajimos y el programa de rock que tiene ahí con nuestro director de comunicaciones vicepresidente del consejo provincial Marga Marga Jorge Ávila que tiene su programa de rock así que esperamos nosotros poder hacer algo lo que pasa Alejandro que yo me cuesta decir que no me proponen algo muy contentos un saludo muy afectuoso desde ya de navidad y de fin de año año nuevo el año 2021 lo mejor lo mejor es para bienes un saludo muy afectuoso a todos los auditorios y auditoras de H.E. Radio que estén escuchando de parte del consejo regional Valparaíso del colegio contadores de Chile al cual yo represento gracias Roberto esperamos un ratito ahí estuvimos con Roberto Lucero presidente del consejo regional Valparaíso del colegio de contadores de Chile en la hora de los contadores luego vamos a subir esta buena conversación que hemos tenido en un día feriado pero no hay que estas cosas no pueden esperar hay que explicar a la gente lo que va a pasar a partir de jueves el segundo retiro del 10% era muy importante hablar con Roberto nos vamos y ya regresamos con ustedes no se vayan de la compañía de la radio hemos presentado la hora de los contadores en H.E. Radio y H.E. Televisión de la compañía av短ía ya de la calle